Es muy triste para mí porque es mi hija, yo la parí, y mi padre que tanto adoro y admiro también. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es bueno que hablemos, que dejemos claro la situación que yo he vivido hasta ahora. Alejandra Guzmán a Frida Sofía, no puedo permitir que ahora estés en contra de mi padre. Tal parece que la polémica continuará dando mucho de qué hablar tras estas declaraciones que hiciera la reina de corazones. La mañana de este lunes 19 de abril. Y es que durante una entrevista con Adela Micha la intérprete abordó la delicada situación que atraviesa la familia Guzmán Pinal. De manera panorámica, la hija de Silvia Pinal abordó el tema de cómo es que creció su descendiente. Ella creció en la casa, estuvo con mi nana Tere que me cuidó a mí, a Viviana, a Luis Enrique. Y murió cuando tenía cuatro años. Tras esa conocida nana, entraron otros dos mencionando el nombre de estas. Después entró Alejandra y Mauricia, que eran otras dos nanitas, a trabajar ahí en la casa. Años después fue precisamente cuando Frida tuvo que irse a vivir a Estados Unidos por el secuestro frustrado que vivió. Después de unos años tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años. Dando a conocer que fue precisamente en el último año de ese colegio que Sofía fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad. En el cual el último año se le diagnosticó Border Personality. Destacando que fue precisamente en ese momento que ella siempre ha apoyado a su hija. Y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamentos. Sin embargo, dichas terapias o medicamentos no siempre se concluían. Pero a veces no terminábamos la terapia o a veces no tomábamos las medicinas como debía de ser. Confesando el porqué dicha situación se tornó a ser más difícil. Ha sido muy difícil para mí porque ella después estudió en Miami donde los americanos son de otra manera y tienen otra educación. Trayendo al presente que desde hace dos años su hija se ha encargado de decir cosas que no ha podido comprobar. Tal y como fue el caso de la aparente relación que mantuvo con la expareja de su hija. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no han sido posible comprobar. Reiterando una vez más su postura en torno a los recientes señalamientos que hizo la joven. Ahora imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad. Enseguida Alejandra justificó el porqué no había hablado o demandado a su descendiente. Subrayando que no puede permitir lo que está haciendo. Yo no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. La Guzmán quiso hacer énfasis que Frida no es la única nieta, razón por la cual no puede ser lo que narra. Abordando también lo de la violencia que pudo haber vivido en su juventud. Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño. Alguna vez sí me dio una nalgadiza porque seguramente hizo una barbaridad. Pese a esto subrayó que no se puede viajar al pasado para tratar de explicar todo lo bueno que hubo en su familia disfuncional. ¿Cómo quieres regresar 30 años atrás y poder explicar todo lo que hubo bueno dentro de esta familia disfuncional? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.